Son las 9.35, saliendo de la mañana, ritmo 96.5. La mejor excusa para madrugar, Adriana Gómez. Barato es para lo que hace. Esas cosas que ustedes la compran, hicieron su inversión, y se han dado cuenta que de hecho les sirven más de lo que usted pensaba que le iban a servir. Vi unas... ¿Cómo se llama esto? Un proyector. Un catálogo, un catálogo de esos que mandan de estas mujeres de la vida alegre. Y vi el precio y lo vi muy barato para lo que hacen. Barato para lo que hacen. Súper barato. El lubricante. Guau, es súper barato. Barato para lo que hacen. Muy barato para lo que hacen. Sí. Y hasta no estés. Mira, muy bueno el que nos dio la chama, la jeva, así, buenísimo. Que me dio la jeva que estaba el día en la paluquería, que trabaja en un laboratorio. Tú sabes, tú lo probaste, no te hagas. Que yo te di aquí. Él que se me cayó en la oficina. Sí, que se te cayó en la oficina. Gracias. Lo probaste y él. Y tú atacó eso en la oficina, muchachos. Fue que yo andaba con la misma cartera de cuando Alberto me lo dio. Y se me ha caído la cartera, señores. Y al rato fue que vino un compañero y me dijo, ya con vergüenza, porque eso tenía un rato ahí tirado. Adriana, ¿a ti se te cayó eso? Entonces se llama bají, qué sé yo cuánto. Esa cosa que tú compraste o que venden, que es demasiado barato para lo que hace. El software DJ Pro me costó 50 dólares y por eso es súper bacanísimo lo gachas, la gente que lo compre. Este cover. Ay, sí. Ese cover, ¿cómo te costó? 15 dólares. 15 dólares. Barato para lo que hace. 40 juegos de lo viejo y de Game Boy al mismo tiempo. No, a mí este software me tiene enamorado. Es el que estaba probando. Tú sabes que Anthony estaba probando uno, ya no sé si es el mismo. No, está probando este. ¿Este? ¿De mezclar o de qué diablo? Porque este es de mezclar. Yo lo tengo para... De mezclar. Él estaba con una voz, la repetía 800 veces, ahora ni me acuerdo lo que decía. Ah, no, estoy mezclando. Anthony, repítela. Anthony es muy meticuloso en lo que hace. Se le nota. Porque yo oí como era, ni me acuerdo ya. O sea, que si yo lo oí como 80 veces, yo sentada dos minutos. Sí. Él es así. Pues eso... Yo que iba bien. Que sale... Mira, si he Gonzalo otra vez metido de aquí. Ah, no. Eso que sale barato para lo que hace, señores. No creo que venga. No creo que venga. El Malapaga no se deja ver. Pero, Gonzi. 5, 3, 1, 96, 50. Ese ritmo de la mañana, ritmo 96. Pero ahí viene enero, enterito. La tregua de Navidad. Él no va a venir si no viene. El chance. Ay. Eduardo. La tregua de Navidad. Bueno, mamacita. Ya sí es verdad. Ya sí es verdad. Wey. Ya se decía. Barato. Es para lo que hace. ¿Por qué? ¿Por qué? Una pregunta. ¿Por qué el que debe se... Se esconde. Se delata, se esconde. ¿Es verdad? No se delata. Bueno, a mí no me deben ni un peso. Salúdanme siempre. ¿Cómo me saludan siempre? Hola. ¿Cómo tú estás? ¿Ya te pagó? Sí, ya te pagó. ¿Talba? ¿A ti no te pagó? ¿Talba o qué? ¿Eh? No, señores. No, no. Ojalá yo, mi amor, es que me pague. O sea. Barato para lo que hace. Hablamos aquí de ritmo de la mañana. Ritmo 96. Aló. Buenos días. Se me hizo la boca. Dale. Buenos días, buenos días. Hola. No, no tengo nada para decirle. Solo para decirle que lo estoy escuchando hace como tres días y me gusta mucho su programa. Así mismo, sigan pa'lante. Ay, gracias. Gracias, Promo. Qué bueno. Barato pa' lo que hace. Barato pa' lo que hace. El pote romo que tú te bebes. Te da un maldito humo. Mire, yo compro una vaina que se llama, la vaina que yo recomendé es que se llama Impulse, creo que se llama. Ah, que es para la resaca. Que no, que es una vaina que para los deportistas es como una bebida isopropílica, ¿cómo es que se llama? Ajá. Isopropílica no es el alcohol. Sí, sí. Isotérmica. ¿Cómo es? Isodérmica. Isotónica. ¿Tú crees que te tienen que saber? Eso, que te pone hyper. Pero, ¿nos dejaste solo ahora? O tiene la boca llena. Estoy buscando la foto aquí. Isopropenso. Es que yo, es tanto meme. Yo leí tanta funda a la pobre negra. Bueno. A la pobre negra. A la negra. Isopropósito. Isot, isot. Lo que tiene la cosa es ayer, Fasson, te estamos preguntando a ti. Bueno, Impulse, es bastante barato. Un paquete de 10 vale como dos dólares, un dólar y medio. No, no es grande. Viejo, pero una vaina de esa, una vaina de esa te sana, viejo. ¿En serio? Sí, te, tú. A veces me despierto destruido así, que tengo que estar como los vaineros, como los inquiúmanos. Como Mungra. Antiguos espíritus del mar, transforme, o como se levanta Consuelo por la mañana. Ay, sí. Que es igual. Pero feliz. Antiguos espíritus del mar, transforme este cuerpo de cadencia en Consuelo de Prader. Miran con Conchuno, con Conchuno. 940, buenos días. De la mía. 53190, G50, hablamos de... Barato es para lo que hace. Buenos días. El Power Sprint. El Power Sprint. La Piedra China. Buenos días. El Power Sprint es para eso. Buenos días. Hasta te tenía que engañar y tú pensabas que te estaban dando aquí. Alberto. Eh. Te tengo dos cosas, pero esa, óyeme, eso estaba demasiado barato. No. No te oyes, papi. Dale de nuevo. Aló, aló. Ahora te oí. Ahora sí. Sí, es amartista antena. Eh, barato así. Y hasta lo regalan. Lo que es el preservativo, el condón y la patilla anticonceptiva. Mira. Barato es para eso. Eso, no, óyeme, la patilla anticonceptiva deberían estar por lo menos una en 10 mil pesos para que la gente lo piense antes de... Pero la, la, la que hay media, la que después cuando... No, tú sabes que Profamilia vende una baratísima, sí. Mira, hay una que es buena, que no sé si el nombre te lo pudiera decir. Dale, dale. Se llama Glanique 1. No, ese diablo. Esa vaina está, esa vaina es tan buena que a la mujer le llega la metación a los cinco días. ¿Cómo que ha llamado la vaina? Pero que eso es para sacar muchachos, para sacar muchachos es eso. No, 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 eso no es para sacar muchachos, para sacar muchachos es otra cosa. Pero esa es una patilla anticonceptiva porque también saca muchachos, ¿eh? No, esa patilla es antes de 72 horas. Es una sola, una sola pastilla, y eso se llama así, Glanique 1. Tú lo puedes buscar ahí mismo en Google, busca. Glanique. Coño, pero tiene nombre de... Sí, como de glande y otra cosa. No, de vaina para infección y esa cosa. Búscalo en Google, la caja es blanca con rosada, Glanique 1. Lo que yo creo que la ciencia ha fallado, y le ha fallado al hombre olímpicamente, la ciencia, debo de decirlo, la maldita ciencia patriarcal y opresora. Le ha fallado al hombre porque está bien, ahí yo le se la doy a la feminista. ¿Se la da? La feminista está loquísima, parece que ella está bebiendo té de campana diario. Pero, debo de reconocer que la ciencia le debe al hombre una pastilla que yo me la tome hoy, tenga sexo sin protección y no preña a nadie. Sí, un botón que tú te lo pongas aquí abajo. No, no, no. ¿Está la vasectomía? No, pero la vasectomía es reversible. ¿Es irreversible? ¿Es reversible? No. ¿Es reversible? La vasectomía es irreversible. Es irreversible. Yo sé que antes era irreversible, pero aún lo es. Yo leí recién. Aún lo es mi hermano, se acaba de operar, se acaba de hacer la vasectomía en Estados Unidos. Bueno, si hay algún médico que por favor nos cuente si la ciencia ha avanzado para reversar la vasectomía. ¿Por qué antes las mujeres que se contaban las trompas de falopio? Pero ahí la vasectomía es reversible, lo estoy diciendo. Hasta en un 90% de los casos. Se hacía la vaina esta, ¿cómo se llama? Cuando las mujeres les contaban las trompas de falopio, que era irreversible, pero después se contaron un método que no es amarrándola y no cortándola, que te la pueden reversar. Esa es la histerectomía. No, la histerectomía es cuando te saquen hasta parte del estómago. Dice que tú le hables ese, bueno, pero hay una píldora anticonceptiva masculina. ¿Cuál es esa? Bueno, que la anuncien, que la anuncien, los hombres la necesitan. ¿Para que el hombre no preñe? Mira, no me gusta dejar las cosas volando, lo que yo hablaba se llama propel, no impulse. Ah. Buenos días. Ah, carajo. Buen día, equipo. Dale. Hola. Unos tenis de peines. Yo los compré porque se me quedaron los míos en mi casa y que estaba ahí paginazo. ¿Cuántos sobres de cicote trajeron los tenis? Sí, porque esos zapatos de peines. Porque los tenis... Sí, todo lo de peines da cicote. Tiene con cicote. No, esos tenis no. Todo, todo. Y yo he comprado en peines muchísimos zapatos. Hasta localizos. Hasta localizos. Increíble. Los últimos zapatos que yo compré en peines, lo compré en peines, uno que estaba, creo que era, no creo no, estaba en Coral Mall, si no me equivoco, o al lado de la sirena de... O sea, fue en San Isidro, yo recuerdo. Ya yo conocí a mi amigo Pavel, me lo puse dos veces y lo boté. Es que es insoportable. Barato es para lo que hace, el papel de baño. Es verdad. Sí. Y la sal también, señores. Eso tienen que eliminarlo, eh. La tusa. Yo creo que tenemos que volver al bidet. Estoy contigo. La tusa también. Con duchita, con duchita. No, un chorro de agua fuerte. Sí, yo estoy de acuerdo contigo también. Buenos días. La tusa. Buen día. Dale. Ey. El jarabe para la toco en Coca-Cola. Barato está para lo que hace. Ay, Dios mío. Bueno, fue, 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 fue. Muchacho. Estos carajitos llegando el viernes y el sábado con un bote de jarabe para la toco. Para que eso no pase, tengo gripe. Oh, sí. Una gripecita, una gripecita. Allá compramos las cocas. Dice por aquí, dice por aquí, mi amigo Meco, que las bolsas para hornear. Ay, sí. Que Meco, yo estaba hablando de eso. Eh, la salpi, la salpingogarrafía. ¿Qué es? Se llama lo de las trompas de falopio. Dice por aquí mi amigo, eh, los termólogos. Mira, me dicen aquí que los cubetazos de la peluquería los sábados salen baratos para lo que hace. Para que sepa. Yo creo que la ninja está robando esa cerveza en algún sitio. Yo tengo una amiga que se ve en V siempre. Porque no puede ser posible que ahí te den tu esa cerveza por tampoco guardar. Sí, 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 sí. Y este año vamos a rifar. Un año de cerveza. Ay, sí. Yo estoy rogando a Dios que se lo saque Salvador. ¿De cuánto? Salvador, ¿tú quieres? ¿Aún que es Salvador y yo no? Sí, o Salvador. Porque es el mejor cliente de la peluquería. Sí, es verdad. Es verdad, Salvador. Pero ¿qué de la peluquería y de Sambra? Gata mucho. ¿Él es accionista de Sambra ya? No, 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 pero una cosa. O sea, las veces que yo he ido me lo encuentro. Cada vez. A él y a mi Manuel. 46 minutos, salimos a la mañana, ritmo 96.5. Estamos hablando de... Barato pa' lo que hace. Buenos días. Dice un amigo que las balas salen baratas pa' lo que hace. Sí, es verdad. Depende de dónde vende. Buenos días. Buenos días. Saludos, buenas. Buenas días, chicos. Dale, baja radio, por favor. Número uno, sí, sí. Número uno. Generalmente, la vasectomía no es reversible. Gracias por eso. Barato pa' lo que hace, sí. Realmente la bala y la afeitadora de la Azule. Barata pa' lo que hace. Me agribe una amiga aquí el tampón. Barato pa' lo que hace. ¿El tampón no es tan barato? ¿Qué es eso? ¿Eso no es cuando no te dejan meter la pala? No es el tampón. ¿A cuánto vale un tampón? ¿Qué es eso? La caja está como entre cientos y pico de pesos. ¿Está barato, está barato? Está barato pa' lo que hace. No, eso tiene... Buenos días. Alberto, antes de decir barato pa' lo que hace. Yo quiero comentar algo de lo que usted ha hablado ahorita. Con papel y gémicos. Mira, la gente debe usar agua porque con ese bejo a culo que le deje a esta vaina le pongo el día al baño. La gente debe usar el video porque eso es lo que... Estoy contigo, el video es un chorro a presión. Un chorro. Ahora, barato pa' lo que hace. El que hace es el stream. El negro. Tú sabes que en Corea hay baños públicos y los baños públicos no tienen papel. Me contó un amigo que fue que tú agarras y te sientes como una taza de acero inoxidable. Entonces tú des fe que eso se traga toda la pupú. Tienes tres stage. Tú lo bajas y después tienes como una cosa que te... Y después te tiras un aire caliente y te secas las nalgas. Sí, pero bien. Una vaina, pero mira. Miren este análisis. No puede ser. Un plomo en la iglesia. Yo tengo que darle dos veces al blog del tema mucho pela. Mira, me dice por aquí, amigo. Pero eso está muy bien. Es que esa vaina de tener papel en el baño es muy antinédico. El problema de eso es que... El dominicano es una especie aquerosa. Porque uno pone un zafacón para tener los papeles llenos de zika. Cuando gusta la cultura gringa. Tú sabes que el problema de eso... Que tú lo bajas por ahí mismo. El problema es que el mismo sitio donde tú defecas es lo que vas a sacar y que el agua limpia para limpiar. No, porque tiene unos departamentos por ahí. Abre tu mente, Adriana. Me dice un amigo por aquí. Barato para lo que hace las chamas. Barato para lo que hace el cemento de zapatos. Ay, diablos. Bueno, ¿cómo estás? Hola. Hola. Tengo un hijo, pero sí tengo un sobrino. Una tableta. Diablo, ¿cuánto joden esos carajitos? Déjese. Sí, para que se... Barato para lo que hace. Dice uno aquí. Romo con jarabe para la tos. El final. Romo con abronzol. La leche, dice él. Tú sabes lo que tú levantaste. Y encontraste con una maldita fila con una gente con un maldito bajo a boca. Lamentajorio, el cloreo fue lo mejor que hicieron. Yo tengo un amigo que... Buenos días. Somale a eso la pata dental de 20 pesos. Tengo un amigo que él tiene una caja de chicle. Y tú le pides uno, él te dice, coge dos, coge dos. Buenos días. Barato para lo que hace. El bicarbonato y la cremita de puente para los sobacos. Blanquea y elimina el grau. Lamentajorio. ¿Qué es lo que blanquea? El bicarbonato. Si usted tiene una novia con los sobacos, Prieto, no pierda la esperanza. Si le da bicarbonato, puede blanquear hasta un 80%. Y hasta la entrepierna blanquea. Sí, con deporte. Ponte blanquito. Buenos días. Barato para lo que hace. Los Hyundai Sonata, mi madre. Son las 9.50. Saludos para la mañana.